Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. En modo verano, porque tengo días locos por ir a un río, pero me pongo la camisa para darme un chín de ánime. Y la gente no paga los viajes para el río, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira, hablamos en este contenido de la nominación de Yellin, la más viral a Premio Juventud. A mí, en lo particular, en lo personal, no me sorprende. Quiero valorar, antes de iniciar a detalle, en qué categoría, lo que ha conllevado de que Yellin sea nominada y todo lo demás. Premio Juventud ha aperturado dos nuevas categorías en su lista que pertenecen a República Dominicana. La primera es Dembow del Año y la segunda es Colaboración Dembow del Año. Abrieron dos, Dembow del Año y Colaboración en Dembow del Año. Que eso le da la oportunidad a los artistas dominicanos, así como lo tiene la música regional mexicana, ¿verdad? Exacto. Sí, como lo tiene la salsa, como lo tiene el merengue. La bachata. Claro, la música urbana ahora mismo es lo que está en tendencia, pero qué bueno, porque aquí le dan la oportunidad a los artistas dominicanos de pertenecer y estar en estos premios Juventud, ya en lo más adelante, y que ojalá también sea motivado para que otros premios lo hagan con eso. Sí, otros premios de alta gama, como lo nuestro, me gustaría ya ver un rengue de Dembow. Tú me entiendes, en un futuro soñaríamos con un Grammy, que es lo debido, pero ya eso es más adelante. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. a eso, hay mucha gente que lo coge personal señores, eso no es personal, eso es parte del entretenimiento y otra cosa importante con eso es de que es bueno aclarar, Jailene está siendo nominada por la colaboración con La Insuperable y Farina Sí, pero yo te voy a decir algo Soy mamá, Rimmits Te voy a decir algo, aquí le están dando mucho el protagonismo a Jailene y esa canción no es de ella No es de Jailene Y qué fue lo que te picó Qué fue lo que te picó Es la verdad, es la verdad La trenza me está haciendo efecto Ya lo están a apretar esa trenza Se le ven los pensamientos Todos los medios de comunicación se han dado esa tarea y realmente quien se debe de llevar el mayor crédito en esto es la Insuperable porque fue ella quien tuvo la iniciativa de ella es el tema, de ella son las ideas entonces veo como que estamos los medios, estamos me voy a incluir un poco, la colambiendo demasiado Venenosa Aquí está Amarillo Ese verso no está de Napa, está ahí Bueno, ok, está ahí, pero Pero no, es que el objetivo de esto no es de que el verso de Jailene o no, señores, recuerden que Jailene está siendo nominada porque la canción fue nominada como colaboración y al final la diligencia y no es de Jailene la diligencia es de la Insuperable y de Farina Que son las artistas que ya tienen ese peso para, bueno, y que son nominadas porque no estamos hablando de que nominaron en Chiquilillo, ni nominaron ni que tú y yo tampoco Tampoco Están nominando una colaboración donde Jailene participó donde ella se invitó por 14 segundos y habló y dijo algo ahí Otra cosita Sí, fue 15 segundos, 14 segundos Cocoleo Pilonéo No, 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 no No creo No, 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 ya No, 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 no Le psicólogo Que dijo feo Traumatizante Ya, mató ahí Pero el objetivo general de esta categoría a mí me encanta de que le den la oportunidad a los dominicanos de estar ahí de tener una categoría porque ahora todo el mundo se va a matar por esa categoría Sí, pero eso no es de que cualquier Dembo Picapollero va a estar ahí No, no, no No, no Buen video, buen trabajo y organizarse ¿Cuáles son los que están nominados? Ahí te voy a decir lo que están nominados Ahí está Kiko Vamos a buscar Nominaciones, Premios Juventud Nominaciones A buscarlo aquí Premios Juventud Ahí está Hay par Hay par de los muchachos Déjame leer Luis, por favor Cómo ya se expresó en las redes sociales Pero si vos Espérate, antes de ir para allá Espérate, espérate Déjame Déjame entrar aquí dentro de las nominaciones Shakira Nominaciones Creo que va a ser Puerto Rico la de este año Conejo La edición de este año Déjame ver, déjame ver Creo que leí eso Sí, sí El premio llevará a cabo el próximo 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico San Juan, Puerto Rico Así mismo la premiación celebrará con Será sus 20 años bajo Espérate a tu manera de Premio Juventud Tenemos aquí colaboración en Colombia Aquí dicen los canales que se estará viendo Artista Premio Juventud La Nueva Generación Femenina que ahí no hay déjame ver no hay ninguna dominicana No En la Nueva Generación Femenina Nueva Generación Masculina tampoco Bueno, déjame ver Ahí está John Chimi Chris Lebron está ahí Ah, bien, bien Chris Lebron está ahí Está Bray Bizarra Déjame ver aquí Artista Mi favorito Streaming Mejor canción Girl Power que ahí está me imagino que Karol G tiene que estar ahí Artista Mejor alumno femenino también Karol G que tiene sacos de denominaciones Karol ¿Dónde que está? Diablo, no pusieron a los últimos locos de los renglones Claro porque empezando Si no, póngalo arriba Empezando el renglón Arriba déjame ver déjame ver aquí Tendencia actor, actriz Guau pero no sé ya me he perdido ahora Bueno Se murió Tú de lo que viste ¿Cuál es lo que te ha nominado? Mejor colaboración de Embo vi a Pichirri de Kiko con el Alfa Que eso no suena de ningún lado No, yo no sé Dice Pichirri Primera vez De verdad Vi la de Soy Mama Rímits que está ahí también para Mejor canción como solista está Kiko con Mezcura No lo he escuchado ese tema realmente ¿Cómo fue? Que no, no dale, dale Lo que tú te decís ¿Quién mata ahí? ¿Quién mata ahí? Bueno De los demás no lo recuerdo bien pero eso fue o sea como lo más destacado que yo pude ver de las nominaciones que está Jailene con lo insuperable y Kiko con el Alfa y Kiko solo Y Kiko solo Está Chimbala también creo que está por ahí Pero bueno que quede claro Ok, aquí está Mejor colaboración Dembow Delincuente Toki Chañengo Ledo 2000 El Alfa y Prince Royce Pichirri Kiko y El Alfa Soy Mama La insuperable Farina Yailene Súbete a mi moto Chimbala Ángel Dior Yo no sé Mejor canción Dembow Kiko el Crazy Feliz Que menos que sea la que tiene que ganar Eso está en Feliz o Go Go Dance de la Alfa Me la voy a robar de la materialista de Ángel Dior que pasó por alto Y todo eso es tuyo de Nati y Natacha Me faltaban ahí gente Me faltó Roche Me faltó Bulín Debió entrar Roche para Taiga o con Flow 28 Una de esas dos son dos palos los dos Y ponen que es una vaina que es para el mundial Eso es para que te cacho y vaya con Yailene a los premios Entonces me decía usted Me decía Me decía que quiero leer aquí Lo que puso la Yaya La Yaya La talentosa Yaya Los sueños sí se cumplen Estoy súper feliz por esta nominación Qué emoción Gracias a Premios Juventud por tomar en cuenta mi trabajo ¿Y cuál fue el trabajo? Estamos escalando poco a poco mis fans ustedes son los mejores Gracias por el apoyo Esto expresó la emocionada artista Pero ella habla como que un súper palo ¿Qué fue ella que lo escribió? Seen mil dólares Reconocido once mil dólares Era ella el tema y las demás fue ella que la motivó a colaborar O como que ella como solista tiene un súper palo ahí que ella está agradeciendo yo no entiendo Que quede claro señores Yailene está siendo nominada como artista reconocida de que artista femenina esa vaina ella está siendo nominada como artista que pertenece a una colaboración de Dembo ¿Entiendes? Artista relleno Exacto porque tampoco vamos a promover el divareo que la nominaron que por aquí por allí no 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 ella la nominaron porque la insuperable y Farina llevan su carpete y ella entra baila pero no veo aquí en donde ella expresa esas palabras no veo como que dice gracias a la insuperable ya hablo verdad no le agradeció loco ni siquiera porque imagínate ella se quiere robar el momento vaya sola tú ya quieres ser la estrella en este momento y ella debió de decir gracias a la insuperable por darme la participación le sale Jelín si gana ese premio esa colaboración recibirle el premio no verdad que le sale pueden subir las 3 las 3 si y si la insuperable y Farina no va ya la recoge exacto ya que esté ahí verdad pero hay más personas por medio imagino no tiene que ir la dueña del tema la dueña del tema pero bueno esta es la real nominación que tiene hoy en día Jelín la más viral en premio juventud 2023 será celebrado en el choliseo de Puerto Rico conejo para el 20 de julio 20 de julio que decía 20 de julio 8 de la noche en una televisión en un streaming en la meca urbana cerca de usted así que meta mano deje su comentario y active la campanita de notificaciones esta es la meca urbana suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana